Bien, ya para finalizar, luego evaluar todos los aportes hechos por el señor Alex Ferguson para la gestión exitosa de los equipos, podemos concluir que, en primer lugar, es fundamental contar con una base sólida, y para poder permanecer con esa base sólida y fuerte, se deben contar con planes de contingencia y planes de cambio que permitan el resurgimiento de la misma. Por otro lado, es muy importante también tener siempre una visión de futuro, tener una planificación a largo plazo, tal y como lo hizo el señor Alex Ferguson con el fortalecimiento de los programas juveniles, con el apoyo a la juventud en el equipo del Manchester United. Ese plan a largo plazo también debe hacerse evaluando siempre los factores tanto internos como externos que pudiesen afectar los objetivos que se han planteado. Por último, también es importante destacar que, así tú estés encontrando un éxito, es necesario que siempre estés reinventándote, que siempre estés haciendo cambios constantes, que tengas un constante aprendizaje y de esta manera puedas no quedarte en el aparato, por así decirlo, sino siempre poder ir innovando y seguir creciendo y seguir mejorando los resultados que hasta ahora has conseguido. Por último, en conclusión, es que para tener una gestión exitosa de un equipo se debe contar con una mentalidad ganadora, establecer logros altos para de esa manera motivar al equipo y disciplinarlo con esfuerzo. Por eso, el líder siempre debe tener una respuesta rápida y contundente ante cualquier crisis o emergencia y que se mantenga ese liderazgo sobre el equipo y que nunca pierda ese control. Y de esa manera podrás tener éxito en la gestión del grupo.